Gran carrera la chilena, una leyenda de la natación de este país. ¿Qué competencia, qué tarde, qué sensaciones? Son muchas sensaciones, por suerte nuevas, que me permito vivirlas, que me permito experimentarlas y sentirlas porque lo que viví hoy es nuevo, es mágico y lo agradezco, pero de lo más profundo de mi corazón. Que haya podido estar mi familia, que haya podido estar gente que sé que son fanáticos de la natación o de mí o de lo que sea y vinieron, llenaron el estadio de una manera roja impresionante, así que de verdad que queda chico de la palabra gracia. ¿Qué análisis se hace de los 1500 que acaban de pasar con mucha emoción acá en casa? Bueno, estamos súper contentos porque una vez más, Cristel ha demostrado que es muy competitiva en este nivel, ya tiene 38 años, su sexto juego panamericano y realmente el que siga siendo competitiva, el que siga siendo una rival muy fuerte para todas las nadadoras, para nosotros nos llena de orgullo y es un halago muy grande porque el equipo que está trabajando con ella, dicho sea de paso somos todos cordobeses, está trabajando fenomenal para poner la Cristel en esta condición, en este tipo de competencias. Tienes 38 años, 6 juegas panamericanos. Ganas. Ganas. Pero 20 en Córdoba, es decir que ha vivido más años en Córdoba que aquí, por lo tanto nosotros tenemos siempre un gran cariño con vos. Sí, yo también. Ustedes me abrieron las puertas, el Daniel que está bancando, está aguantando, la familia allá, le mando un beso grande porque es la gente con la que más me acompaña y más me ubica, me centra, me cabe la tierra, así que de verdad que muchas gracias por estar siempre ahí, siempre me abierto las puertas, la Agencia de Córdoba, el Kempes que me dejan entrenar ahí a la hora que sea, a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche cuando teníamos que entrenar tarde cuando estábamos trabajando para arriba, así que de verdad muchas gracias. Realmente estaba viviendo en mi casa hace 20 años con mi familia, o sea para nosotros una hija más del clan familiar y realmente su apego al deporte, su disciplina es realmente impresionante, lo que ella trabaja es una cosa espectacular para poder estar donde está y para poder mantenerse a partir de su llegada de Córdoba hasta hoy, su sexto juego panamericano y solamente en el 2007 no pudo obtener medalla, o sea que para este tipo de eventos sigue siendo competitiva, campeonatos mundiales tiene 11, vas para el número 12 y siempre ha estado entre las 10, o sea es una carrera realmente importante la que está haciendo.